Es algo exigente Hilo, Hilo calla Hilo calla Está entre Sugar y Hilo calla No, no Y por ratos cambia de color el pescozo No Es que lo contrario está diciendo Pero para este tengo que alejar la cámara Uy, uy, uy Es cierto que tiene la misma estatura que la corina Yo no me quiero parar Yo de verdad que ahorita Acostumbrado de que estás Mira, AVE Mira, AVE No te queda, Chele Mira, AVE Mira, AVE Dicen que porque ya no me ven moto No me compro una Con un gato Los lentes Terrible Con los lentes ¿Qué digo? Lo contrario o lo que? Lo contrario, Chele, colabora Colabora, Chele Es la más alta La Bessie La Bessie La Bessie Es anaranjada Verde Es la más gorda La Bessie La Bessie No, 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 perdón No, 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 perdón Últimamente bien contenta Ah, la Bessie Está diciendo lo contrario La Bessie ¿Qué me trajo? Mentira Geniala, geniala Me trajo la Bessie A ver si ¿Qué te hago? ¿Cómo es 15 años? Los lutos están modelando Porque la foto ¿Hasta aquí escuchó? Ni las pasas Después La mitad Mi memoria Vese el cuchillo de una vez Ni modo, ves, Yuri ¿Qué lo hagas? Vuela, qué chivo Hola, ellos, entienden ¿De qué es usted? ¿Oí? ¡Miren, qué precioso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vuela! 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 De verdad, pues No jodas Las que vos tenés Aquí se ven grandes Ni porque la talla ¡Siete! Ni porque pongo la talla En el grupo ¡Bessie! 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 ¡Yo soy Celle! ¡Ah, yo no sé Ni a quién ver Mucha! ¡Ay, venme a mí! ¡Bessie! Después hablamos ¡Bessie! 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 Mi amiga Es una chica Es... No tan alta ¿Ve? ¡Bessie! ¡Bessie! Bien diablo lo ve ¡Bessie! Es bien flexista ¡Eso! 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 ¡Pero yo ya pase vos! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Be bien nóxica! ¡Ah! ¡La norma! ¡La norma! ¡Toxica! ¡La norma! la mamá es de tóxica ya sé quién era Fátima la Fátima ve ese es Chelita a mí me tienen de tóxica y le pasa o sea le encanta la Fátima ¿quién es? el diablo toma de dicha vaya yo de verdad pues diablo cuando veo cuando veo regalos chiquitos el karma el karma ya ha pasado mi cumpleaños ya ha pasado mi cumpleaños este bicho va este bicho va un gran pues si ya saben ustedes un pedazo de carne que es eso que se tiene mono hay vienen bastantes cosas hicimos alegría la cara sucia mi cumpleaños mi cumpleaños el muñeco guau un café chiquito 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 un gran cuadro un cuadro para casa es que no hay para describirlo y no la Fátima cállense lo contrario voy a ir diciendo el primero que me lo adivine rápido dice el nombre Henry es cortito pollo pollo la norma la Fátima tiene megabyte unos dos mil ¡Hilo! 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 ella es cierta el ministro y el del mobial ¡Hilo! ¿Qué? ¿Lo vas a abrir? ¿Qué diablos, muchachos? ¿Qué diablos, muchachos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Hilo? ¿Abrí toda la caja? ¿Cómo le podemos pegar el router? ¿Un router, eh? ¿Agua en nada? ¿Una mesa, eh? Yo digo que es un cuadro y una taza. ¿Qué diablos? El refri, ¿qué diablos? Un pan en solar, hilo. ¡Hilo! También a mí, bueno, ya le damos otra vez. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué se ríen ahí? Es cierto, va. ¡Hilo! La gran caja. ¡Ah, qué tanto! La gran caja, hilo. Lo que importa es el estilo, dice. Ya te vas a sacar el machete otra vez, lujo. No, en buena onda, hilo. ¡Pura! No, 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 no. No, 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 no. ¡Elegí vos! es todo lo contrario vaya pues chico es chico Lulo Lulo vení para acá viejón Lulo te toca ¿Dónde está viejo guapo? ¿Dónde está? Allá va Velo ¿Se anda bien? Bessi ¿Te pasa Lulín? La verdad no Pero queríamos ver a Lulo bien guapo Lulo una vueltecita Aquí mi amor Veníte aquí enfrente Eso Lulo bien campesino Un sembrero Un cincho Abrilo Lulo Ábralo Es un reloj Es un reloj Es un reloj Y la moto P Y la moto P Dale Ábralo Llega Lulo Lulo Así ve Está bueno Tijería de los dos Vamos Vamos Lulo Ayudale ahí Poyín Es paja Prepárense Mañana vamos a ver Ahora ver el partido Una vez Apaya la antena Sáquele brillo A las seis cintilla Mañana 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 que no es lunes Pues mucha Eso viejo Mucha Vamos vamos con todo Lulo que guapo Te vas a ver con esa camisa Es todo papayito Es cierto A mi Se me fue Bueno Ni modo Vaya 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 Ya sabes Y eso vale 50 dólares Es náutica Es que si te vas a meter A náutica Y a mango Es paja O sea ahí no te alcanza Yo iba a poner una camisa Marga larga Un momento Me gustaba A ver Lula mi amor No Para que se van a meter ahí Allí en el kilo 5 A dos horas No te vayas a equivocar Es que dice que a esta hora Ya le está al efecto Lula mi amor Pasa de una vez Pasa ahí Vale pues Lula